El patinaje de velocidad está ganando territorio en la República Dominicana y presentó sus credenciales en los pasados Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal. Conversamos con Manuel de Jesús, del Comité Organizador de Patinaje. ¿Cómo se ha dado la competencia a lo largo de estos Juegos? Pues muy buena realmente. La primera participación que tiene el patinaje en estos Juegos ha sido muy bien aprovechada por todo el público del patinaje, principalmente los locales, que han tenido un desempeño que no se esperaba realmente en estos Juegos. Y bueno, son los frutos que dejan en este tipo de eventos. ¿Cómo puedes calificar la calidad de los atletas que están en las diferentes zonas? Pues a pesar de las expectativas que he tenido, ha sido muy buena realmente. La categoría femenina todavía hay que seguir trabajando, pero en la masculina ha sido muy, muy alto el nivel técnico que se ha mostrado. ¿Podemos decir que ya el patinaje en República Dominicana es una realidad con la muestra que estamos teniendo en estos Juegos Nacionales? Por supuesto que sí, y terminando el patinaje, esta tarde también inicia el skateboarding, que también es otra disciplina de patinaje, va a tener su debut en Juegos Nacionales, recordando que es la disciplina que va a los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces todavía nos queda un poquito más de patinaje en estos Juegos, pero el de carrera ya terminado. Entonces, ¿podríamos estar en algún momento batallando, buscando un muerto para ir a Tokio? Bueno, la semana pasada clasificamos a los Panamericanos de Lima en skateboarding. Como bien lo dice Manuel de Jesús, está incluido en el programa de Juegos Olímpicos, pero en este caso a nivel juvenil. Debutó en las Olimpiadas de categorías en Buenos Aires, y también su modalidad de skateboarding estará en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde el dominicano Daniel Cuervo es nuestra esperanza para ser el primer criollo en competir en dicho escenario.